Panos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, miércoles 14 de agosto de 2024. Iniciamos cantando. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor a ti, aquí en ti. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de su corazón. Dios está aquí Hermoso es En la promenio Lo que hay Lo encontré Él hace el Señor Él hace el Señor Él hace el Señor Está aquí En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz de Cristo el Señor Este y permanezca Con todos nosotros Y con tu Espíritu Amados hermanos Invoquemos la bondad Y la misericordia De Dios nuestro Padre Para que Él se digne Perdonar a todos Y cada uno de nuestros pecados Por intercesión De San Maximiliano María Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Dios Dios Todopoderoso Tenga piedad Y misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Cristo de piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, en piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres te amaré, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres te amaré, tú eres el Cordero, que quitas el pecado, en piedad de nosotros, que en la tierra paz, a los hombres te amaré, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres te amaré, que en la tierra paz, a los hombres te amaré. Oremos. Oh Dios, que al mártir San Massimiliano María Colve, apóstol de la Inmaculada Concesión, le llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, concédenos por su intercesión, trabajar generosamente por tu gloria, en el servicio de la humanidad, y tener el valor de asemejarnos a tu Hijo, incluso hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso de Salud Castillo. Rosario Moreno. Salvador Moreno. María Galván Moreno. Miguel Camacho. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente. Ha llegado el juicio de la ciudad. Que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces, aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una masa. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo. Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ellas se cometen. A los otros le dijo en mi presencia. Recorre la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad. A viejos, jóvenes y doncellas, anillos y mujeres, matadlos, acabad con ellos. Pero no se acerquéis a ninguno de los que tienen la señal. Comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo. Profanad el templo. Llenad sus atrios de cadáveres y salid a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Juntos con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Los querubines eran los mismos seres que habían visto bajo él, Dios de Israel, junto al río Kebar. Y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas. Y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Kebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor se levantó de los cielos. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. La gloria del Señor se levantó de los cielos. La salida del sol hasta el ocaso. Alabad, siervos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. El Señor se levantó de los cielos. Quien como el Señor, Dios nuestro. Quien como el Señor, Dios nuestro. Que habita en las alturas. Y se levantó de los cielos. Para mirar al cielo y a la tierra. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Y se levantó de los cielos. Y se levantó de los cielos. Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además, de acuerdo. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde está, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en esta liturgia del día de hoy, encontramos como el mensaje de Dios nos da a conocer que su gloria se eleva sobre los cielos. Es decir, su bendición está por encima tanto de la tierra como del cielo. Y por eso el ser humano, cada uno de nosotros, debemos estar siempre ceñidos a esa bendición divina. Que seamos nosotros los que día tras día podamos estar más en esa fiel sintonía y cercanía con Dios. En el Santo Evangelio que hemos escuchado, encontramos varios aspectos importantes en la vida del ser humano. En primer lugar, nos habla de la reconciliación, de la fraternidad, de la hermandad. Y esa reconciliación y esa hermandad es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que nos hemos equivocado y que por ende necesitamos reconciliarnos reconciliarnos consigo mismo y con Dios y los hermanos. Esa reconciliación es la que nos va a llevar a nosotros a tener una vida más fraterna. Una vida de hermandad. Una vida en la cual la unidad se va a hacer vida y presente en nosotros. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Es decir, corríguelo, hazle conocer su error, hazle conocer su falta. Es importante que nosotros tengamos esa oportunidad de poder buscar la reconciliación. importante en la vida. El que nosotros seamos personas, hombres y mujeres reconciliados con Dios y los hermanos por ende de la sociedad, de la humanidad. Si te hace caso tu hermano, entonces si te hace caso, has ganado a tu hermano. El hermano por ende, pues también debe ser una persona que sea asequible, que se deje hablar, que se deje escuchar. Es importante ese diálogo entre hermanos. Qué bueno es que nosotros sepamos vivir de esa manera. si no te hace caso, ya va a otro o a otros dos para que el asunto quede de testimonio que hayan unos testigos en la cual usted, mi querido hermano y él, quiso hacer las pases, quiso reconciliarse con esa persona, pero que lastimosamente esa persona no ha puesto de su parte para poder recibir esa bendición de Dios de la santa reconciliación. Si al llamar a uno o a dos o a tres hermanos, esa persona sigue de negligente, sigue de trancado, cerrado, que no quiere compartir y que no quiere hacer las pases, entonces hay que considerarlo como un publicano o un pagano, es decir, un pecador, es decir, una persona que está leja, apartada del camino de Dios. Pero, si tu hermano ha obedecido y ha caminado y está caminando y sigue caminando acorde a la bendición divina, siempre permanecerá junto a ti. Luego nos habla ese evangelio, la primera parte es la introducción a lo que Jesús quiere enseñar luego. ¿Y qué nos quiere enseñar Jesús? Él nos quiere enseñar lo que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados. y que nos dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Allí le está dando el poder a los discípulos y especialmente a Pedro le está diciendo tienes el poder, las llaves del reino de los cielos para abrirlo y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y viceversa. La reconciliación, el perdón de los pecados. Y dice Dios que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí Él va a estar. Él va a estar allí donde quiera que nosotros estemos. Hermano, es una tarea y un compromiso que nosotros tenemos para poder reconciliarnos con Dios, encontrar el camino y el sendero que nos conduce a Él. Hoy es un día muy especial, especialmente para mí, en este día 14 de agosto. Yo les doy a conocer, queridos hermanos, me inicié en la parroquia de Fátima en Quildo Chocó, con el sacerdote en paz descanse Rodrigo Jesús Maya Yembes. Y en mi vida, pues, era cólito, fui capequista, fui misionero, pero nunca había pensado en la vida sacerdotal. Allá enviaban a a la motivación, había un profesor que el monseñor Pedro Grau enviaba porque él quería que Gabriel Enán fuera el sacerdote de todo el grupo de acólitos de esa época. Y ese profesor iba allá, pero todo el grupito de acólitos nos hacíamos ahí porque éramos como una hermandad, una fraternidad, todos juntos. Y así, y salíamos de eso y cada uno para su casa. Y fue pasando y pasando, pasando el tiempo. y en el año 1982, un 14 de agosto, como hoy en la madrugada, tres de la mañana, escucho la radio, donde dan a conocer, hoy el Papa Juan Pablo II canoniza un paisano suyo, a Massimiliano María Colo, holajo, y da a conocer que ese señor había entregado la vida por otra persona, que se había quejado que iba a hacer de su mujer y de sus hijos, ¿qué pasaba? Era un militar, y un hombre que tenía mujer e hijos, y su familia iba a quedar desamparada, y Massimiliano escuchó, y él se ofreció a cambio de ese hombre, y dijo, yo me ofrezco por él, hagamos el intercambio, los alemanes, y poco entendían el polaco, pero medio le entendieron, le comprendieron, y aceptaron, y en ese entonces, por cada prisionero que se fugara, mataban a diez presos, a punta de agua, y pan durante determinado tiempo, a veces unos aguantaban tres, cuatro, cinco días, otros más, otros menos, y Massimiliano María Colbe entregó su vida por él, ah, perdón, la cuestión era que los mandaban en una celda allá, y eso era en ayuno total, no les daban nada de comida, nada en absoluto, entonces, de pronto, por ahí, como les digo, el panecillo y el vaso de agua, de vez en cuando, de cuando en vez, porque la idea era que se fueran pronto, y Massimiliano María Colbe de esos diez, era el que más había durado, entonces, los alemanes como vieron, que no había podido morir así, le inyectaron en la vena agua, y ya con eso, él pudo fallecer, por eso es mártir, y por quién se entregó él, por un militar, por un militar, y póngale cuidado, nunca había pensado en la vida sacerdotal, y desde ahí dije, quiero ser como él, y en segundo lugar, no había pensado, ni querido prestar el servicio militar, y trabajo con los militares, y ya hace más de veintiocho años, entonces, miren, que es la voluntad de Dios, y por eso para mí, hoy es un día muy importante, porque es, por decir algo, el aniversario de mi vocación sacerdotal, y se la debo a San Massimiliano María Colo, allá en las Dioses en de Aquedó, al crear la parroquia de la Santa Cruz, y una vez hablando con el obispo de ese entonces, Monseñor Fidel León Cadavín Marín, me dijo, yo quiero, yo quiero crear una parroquia con el nombre de San Massimiliano María Colbe, y me explicó que le encantaba la vida de él, entonces yo le conté mi historia, y le dije, pues bueno, consagramos la parroquia de la Santa Cruz, y ponemos como Santo Patrón San Massimiliano María Colbe, y un 14 de agosto, en el año 2000, 2006, lo hicimos, y ahí estamos, le doy gracias a Dios por intercesión de San Massimiliano María Colbe, por esta experiencia de vida, y por esta oportunidad que él me da, para poderle servir donde quiera que él me coloque, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. De nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. San Maximiliano Colve intercede por nosotros. San Maximiliano Colve intercede por nosotros. Por nuestros pastores, el santo padre Francisco, los cardenales, los arzobispos, los obispos en ejercicio, los recién elegidos, los sacerdotes, Winston Mosquera Moreno, para la diócesis de Quibdó, Chocó, William Petro Daza, para San Vicente del Caguán, y todos los sacerdotes para que sean pastores celosos, guías rectos, iluminados y sabios, custodios amorosos de la grey que les ha sido encomendado, oremos al Señor. San Maximiliano Colve ruega, intercede por nosotros. Por los gobernantes para que no ambicione encargos de poder, sino que abracen la lógica del Evangelio que declara bienaventurado aquel que sirve y pone su vida al servicio de los hermanos, oremos al Señor. San Maximiliano Colve intercede por nosotros. Por los que han perdido la esperanza y piensan en el suicidio como única vía de escape para que no dejen derrotar por la desesperación, sino que invoquen al Señor y dirijan su mirada a la luz que aunque parezca débil ilumina y esclarece y da esperanza y fuerza para atravesar las dificultades. Oremos al Señor. San Maximiliano Colve intercede por nosotros. Por todos los bautizados, para que con nuestro testimonio de vida acerquemos la salvación de Jesucristo a todas las personas y puedan unir sus vidas libre y deliberadamente en santo matrimonio. Andy Galván, Armando Portillo, Reina Galván y Daniel Omaña oramos por esta santa bendición en este día del Señor. Oremos. San Maximiliano Colve intercede por nosotros. Por todos nosotros, para que aprendamos a no buscar privilegios en los primeros lugares, sino que pongamos nuestra vida al servicio incondicional de Dios y de nuestros hermanos. Oremos al Señor. San Maximiliano Colve intercede por nosotros. Por toda esta comunidad reunida este día al pie de la mesa eucarística para que Jesucristo, pan de vida, nos lleve a encontrarnos con nuestro Padre Dios. Por ello, hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, bendigas, protejas, liberes y santifiques la vida de tus hijos. María Josefina Ciprián de Tejada, Vilma Aracelis Tejada Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Ciprián, Wanda Josefina Tejada Ciprián, Wilneida María Tejada Ciprián, Wilfrido Cristides Tejada Andujar, Angie Gabriela Torres Mosquera, Jesúa Galván María Moren, que te suplican por nuestro medio para que sus ruegos sean escuchados por ti y le concedas libremente lo que tú sabes que necesitan, oremos al Señor. San Massimiliano Colve intercede por nosotros. Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad, que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar con la certeza de que Él desea solo el bien para cada persona y sabe qué es lo mejor para cada uno sacerdote Rafael Uribe sacerdote Sisto Quesada María Josefina Ciprián de Tejada Vilma Araceles Tejada Ciprián Wilfrido Aristides Tejada Ciprián Wanda Josefina Tejada Ciprián Wilma María Tejada Ciprián Wilfrido Aristides Tejada Andujar Angie Gabriela Torres Mosquera Fraser Pere Aquinones Jesús Galván María Moreno Leonardo Rivas Ana Columna Mosquera Oremos al Señor San Maximiliano Colbe intercede por nosotros Tú que eres el juez de vivos y muertos Otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos salud Castillo Rosario Moreno Salvador Moreno María Galván Moreno Miguel Camacho todos los fieles difuntos y aquellos que se encuentran purgando penas para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al señor San Massimiliano Colve intercede por nosotros recibe padre santo las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro señor amén este pan divino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor de nuestro mar señor gracias al sol y al abrador el altar floreceros las espigas nos lásimos le presentamos a Dios Este Padre Divino Señor se transformará En tu cuerpo y sangre Señor de nuestra humanidad Que se vengo en mi dolor, que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas, representamos a Dios Este Padre Divino Señor se transformará En tu cuerpo y sangre Señor de nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y que ahora te lo presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y que ahora te lo presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Hora de hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y todo poderoso El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te presentamos Señor nuestros dones Pidiéndote humildemente que a ejemplo de San Massimiliano María Colve Sepamos ofrecerte nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque la sangre del glorioso mártir San Massimiliano María Colve Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder En su martirio Señor Has sacado fuerza de lo débil Haciendo de la fragilidad tu propio testimonio Por Cristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos Cantando sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo, Santo En el cielo Santo es el Señor Santo, Santo Santo, Santo En el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios aquí en la tierra Gloria a Dios en las alturas Paz y amor entre los hombres Gloria, gloria a Dios Santo, Santo En el cielo Santo es el Señor Santo, Santo En el cielo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomad y comédito de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acaba de la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomad y bebed y todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es Jesucristo sacramento de nuestra fe Cada vez que comemos este cáliz y bebemos este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Y pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su muerte y resurrección te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Calaviria Y Rodrigo Gallego Trujillo Y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad y el amor Recuerda Padre Santo a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día Salud Castillo, Rosario Moreno, Salvador Moreno, María Galván Moreno, Miguel Camacho A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz Ten piedad y misericordia en todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra San José su castísimo esposo Los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad San Massimiliano María Colbe A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos La recomendación que Cristo el Señor nos enseñó Cantamos la oración que nos dirigió para hablarle al Padre San Massimiliano María Colbe 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 Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz y imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Al cordero de Dios, me mando a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, me mando a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, me mando a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Este es Cristo, el cordero de Dios, él nos quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todos el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que ateis en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se pone de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Déjate conducir por sus manos inmaculadas. Sé su instrumento hasta hoy. Nadie ha acudido a ella inútilmente. Confíale todas sus empresas y se dignará obrar. La victoria es segura en sus manos inmaculadas. La vida externa de apostolado es fruto de la vida interior. Confía sin medida en la protección de la Inmaculada. San Maximiliano María Colby. Acerquémonos a recibir la Sagrada Comunión cantando todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan ustedes benditos de mi Padre, dice el Señor. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo también lo hicieron. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo está contigo, junto a mi, cual Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría, que no sirve tu amistad. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la tristeza. Porque brilla tu luz en la sombra. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la tristeza. Cristo está contigo, junto a mi, cual Señor, me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Aleluya, 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 aleluya. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alimentados con tu cuerpo y sangre, te pedimos, Señor, encendernos con aquel fuego de amor que recibió de este banquete San Massimiliano María Colve. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Pico y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Vemos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos a nuestro Padre Dios cantando con María, nuestra amada. Amén. 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 Dios y Señor nuestro, imploramos tu gracia de bendición y sanación por intercesión de San Massimiliano María Colve, por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les has regalado un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este sacrificio eucarístico en esta mañana, bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Amén. 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 Gracias.